Bienvenido a Madrid. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ábreme eso, Javi. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Madrid. Muy bien. ¿Y tú? ¿Qué tal todo? Bien. ¿Todo bien? De vuelta al cole. ¿De vuelta al cole? ¿Septiembre? ¿Proyecto, Rob? Pues no tengo ni idea ahora mismo. ¿Estás volcada en las redes y nada más? No sé lo que venga. Te voy a adelantar. ¿Te volveremos a ver en la tele? No lo sé. ¿Te gustaría? No lo sé. No lo sabes, no contestas, ¿no? No lo sé, no contesto. No me va a decir nada. No. Ya lo sabéis. ¿Estás feliz? ¿Estás tranquila? Sí, estoy muy bien. Tranquila y bien. ¿No has roto con Manuel, no? Mi vida sigue normal. Normal. ¿Eso quiere decir que Manuel sigue en tu vida? Mi vida sigue normal. Siempre contesto lo mismo. Es que se ha especulado muchísimo que habéis roto la relación, que ya nos os ves juntos. Muy bien. ¿Especulaciones? Mi vida sigue normal. Yo te pregunto y tú no me contestas. Dime. O fuma tan que ya se quiere. Venga, vale. Ah, tengo aquí el mechero. Dime. ¿Qué hubiera sido un día importante para la familia? No has podido estar en Chipiona. No sé si hemos visto la imagen de muchos familiares en el balcón de Regla, de tu abuela, de la más grande. Sí, además he estado en contacto con mi prima y me ha estado mandando fotos. Es verdad que se me invitó, pero no he podido ir. O sea, la invitación la tenías, ¿no? Sí, hombre, claro, por supuesto, todos los años. Pero sí que es verdad que hoy justamente tenía trabajo aquí en Madrid y mañana tenía una boda aquí en Madrid que tenía que ir, entonces por cuestión de tiempo no podía ir. Pero tengo pensamiento de ir a ver a mi familia por parte de madre, que no los he visto en todo el verano. ¿Tienes ganas de verles? Sí. A ver, tengo contacto con ellos, pero sí que es verdad que me hubiese gustado al menos poder estar ahí hoy, ¿sabes? Pero bueno, no pasa nada. Y cuando has visto esa imagen en el balcón de gran parte de la familia materna, como tú dices, ¿qué te transmite eso? Pues alegría que me va a transmitir. Yo, todo el mundo que quiera ir, bienvenido es, ¿no? ¿Te gusta ver la imagen juntas? Claro, por supuesto. ¿Tiene buen rollo con Rosa, no? Yo tengo buen rollo con todo el mundo, yo no tengo mal rollo con nadie. ¿Y tú a Gloria cómo la definirías? ¿A mi tía Gloria? ¿La mayor? Sí. ¿Pero por qué me lo preguntas? Porque se ha dicho que es la mala malísima de todos. Es que no lo estoy viendo nada. No, no, no. No lo estoy viendo nada, así que no... No por el... Ah, pues entonces no sé. Para ti es buena persona, ¿no? Sí. ¿Tú tienes buen trato con ella? Yo sí. ¿La cuida mucho? Yo la quiero mucho. ¿Guardas una gran cordialidad con ella? Yo siempre le he dicho que guardo buen recuerdo de toda mi familia materna y sobre todo tengo buena relación con todos, así que... Ojalá que algún día todo sea todo. Ya sé que tú de tu parte no... El tiempo, ¿no? Pues ya está. Tú nunca lo descartas, ¿verdad? Yo no. Y no vas a cerrar la puerta en la vida. No. Siempre estarás presente y por la labor de... Hombre, claro. Vale, ¿y ahora? Venga, dime. Quedé tiempo sin verte, ¿eh? ¿Has echado menos? Un poquito. Pero queda claro eso, que no has podido ir porque tenías compromiso, no por nada. Sí, no he podido ir porque tenía trabajo aquí hoy en Madrid y mañana tengo una boda aquí en Madrid, entonces tenía que ir. La invitación la tenía, pero es verdad que no he podido ir. Vale. ¿Vas a defender a Gloria en la granja? ¿En el gallinero? ¿En la granja? Gloria tiene su defensor, pero si estoy en la tele trabajando, pues diré lo que me parezca bien, lo que me parezca mal. ¿La vas a echar de menos? Ya la he hecho de menos, ¿eh? Le he ganado una unión, ¿verdad? La verdad es que sí. ¿Qué te ha parecido que la llamen sinvergüenza en la revista de una portada? Es que no lo he visto. Me he enterado de algo por redes, pero la verdad es que estoy bastante un poco desconectada. ¿Y te molesta que digan sinvergüenza a Gloria queriéndola como la quieres? Hombre, claro que me molesta. Porque es completamente falso desde tu perspectiva, ¿no? Obvio. Le han dicho que también humilla a Ana María, tú eso no lo compartes, ¿no? ¿Quién ha dicho eso? Gemaldón, la hija de Ana María. Ah, sí. ¿Hoy es miércoles? ¿A quién? Ayer era miércoles, hoy es jueves, ¿no? Vale. Pues es que no voy a decir nada al respecto, yo lo único que te puedo decir es que tengo muy claro quién es Gloria. Que ya no ha humillado desde tu punto de vista a Ana María. Tengo muy claro quién es Gloria, todos sabéis que la amo con locura y si estoy en la tele trabajando pues estaré diciendo lo que me parezca bien y lo que me parezca mal de manera objetiva de lo que haga de su concurso. Vale. Tú te has llevado también, has pasado desapercibida, pero algún que otro dardazo en esa entrevista. Ah, yo también. Sí. Ah, qué bien. Por el comportamiento que tuviste en los callos cochinos con Ana María. Ah, ¿cuál? Lo portaste muy bien con ella según Gemma. Ya. Es que no voy a comentar nada. No voy a comentar absolutamente nada. ¿Te duele qué día que no tuviste buen comportamiento con Ana María? Ni me duele ni no me duele. Como es una persona que no me importa en absoluto en mi vida no me voy a meter a debatir. Lo que sea demandable se demandará. O sea que si tú crees que sea demandable... No, y se acabó. Cada uno con su vida. ¿Tú tienes buena relación con Ana María o no? Eh, no, no tengo relación directamente. No os habláis, ¿no? No, no tengo contacto con ella. ¿Y entiendes todo esto que se está creando con Ortea, que hable? Pues te digo la verdad, llevo todo el verano, vamos, esto Gloria lo sabe porque es consciente, llevo todo el verano que no he estado pendiente absolutamente nada. He trabajado en mí, en Preocupable por mí, la verdad que me ha venido súper bien, sobre todo mentalmente me ha venido de lujo. Y ya te digo, o sea, estoy un poco fuera de toda la polémica. Pero tú a Ortega sí lo quieres y sí lo apoyas, ¿no? Hombre, siempre lo he dicho. Porque lo está pasando mal, ¿eh? Eso es una realidad, siempre lo he dicho y siempre tendrá mi apoyo y mi cariño. Tú lo quieres mucho, ¿verdad? Hombre, claro. A ti te ha cuidado mucho. Claro. Y que vaya contando o que hablan a María en los platos y eso, ¿crees que le beneficia? Es que mira, como no lo he visto, no te voy a decir nada. Si algún día lo veo y se me pregunta, pues no tendré problema en contestar. Pero ahora mismo, como te he explicado, que estoy totalmente desconectada, prefiero mantenerme al margen y ya está. Si damos un café con ella, ¿no te tomarías? Bueno, no sé. A ver, es que tampoco soy una persona que me guste tener problemas con nadie, entonces no sé. Ahora mismo te diría, no lo sé, porque como no sé la polémica que hay, no te puedo decir. Malditos más, no te quito más tiempo. Tu papá, todo bien con Marta, ¿no? ¿Tú también con ella? Mi familia, todo bien, que es lo que me importa. Y ya está. Entonces, felices, se van a casar, dices ya, ¿eh? No, es que no, te puedo decir nada. Te miras a la boda, se casan, ¿no? Todo bien, todo bien. Olga, ¿también bien? Todo bien. Vale. Es que tu papá ha dicho que va a comentar la segunda parte del documental de tu madre. ¿Entiendes que lo comente? Si él quiere, sí, ¿no? Si él lo ve oportuno, se le menciona y... ¿por qué no? Dice que lo está viendo y que va a comentar. El respeto se puede opinar de todo. No, pero tú entiendes que lo comente, ¿no? Yo es que no tengo ni que entender ni que no entender. Haga lo que quiera, ¿no? Claro. Yo hago lo que yo quiero, a mí nadie me dice lo que tengo que hacer, entonces cada uno que haga lo que quiera. Y que está esperando y deseando que se reabla el caso judicial con tu madre, que le demande. Porque tiene ganas que se reabla el caso, lo ha dicho. Son palabras de él. No te puedo decir nada. No está sabiendo la segunda parte, ¿no? La verdad es que no. Ni la vas a ver. No. No te suscita el más mínimo interés. No, no, ninguno. No. Que le vaya bien. Por supuesto. Que le vaya bonito. Genial. Y tú no quieres saber absolutamente nada de esta segunda parte porque has sufrido. No. Ya le he vivido en mis propias carnes, ya suficiente. No quieres volver a pasar por esa parte. No, la verdad es que no. Ni me encuentro preparada, ni creo que lo necesite, ni creo que me beneficie mentalmente. ¿Cómo no? Comenzamos una nueva etapa. Reseteamos. Reseteamos. Olga, ¿está feliz? Sí que yo sepa todo el mundo está bien. Pero que te llevas bien con ella, ¿no? Hombre, claro, ¿cómo no me voy a llevar bien con ella? Pues Marta le ha dado caña a caña. Ya, bueno. Cosas de ellas. Es que no me voy a meter ahí. ¿Dónde quieren que ni una es la señora ni de otros se les compra? No me voy a meter. Ni en problemas de parejas, ni exparejas, ni nada. Oye, pues ya no ha sido tan cabrón, ¿a qué no? No, bueno, un poquito. Pero, bueno, te estoy contestando bien, ¿no? Me vas a dejar tener tranquila, ¿no? Me voy, me voy. Te vas, ¿no? Vale. Chao, bueno. Bueno, me alegro de verte.